Esta marca, esta y esta son reconocidas a nivel mundial, y al igual que muchas otras tienen algo en común muy curioso. Ninguna de estas tiene logotipos que dicen lo que venden, y aún así todo el mundo sabe lo que ofrecen. Y esto es debido a la consistencia de marca que estas empresas gestionan. El enfoque estratégico que tienen estas marcas les permite ser versátiles y ser reconocidas al instante, ya sea por medios como la publicidad o sus productos y servicios como tal. Esto es un ejemplo de la importancia que puede tener ser sencillo pero reconocible a ser ostentoso y olvidable.